En Europa, Nuevo África, América y Australia. Se sabe que se cultivaba desde la prehistoria y que se consumía en el Antiguo Egipto, en Grecia y en Europa. O sea, que es un alimento realmente importante. Lo que les decía, en griego la misma palabra significa carnero. Carnero y garbanzo es lo mismo. Es para que ustedes se den cuenta que desde mucho tiempo antes ya se ha llegado a cuenta nuestros antecesores de la riqueza que tiene el garbanzo. Que de verdad es verdadera proteína. Que de verdad puede ser un alimento que puede llegar a sufrir a la carne y a la leche. ¿Sí? Y incluso la tecnología binominal de garbanzo, cícer, aletímino, dedica la palabra latina que significa ares. Ares significa carnero. ¿Sí? Pues para que salga. ¿Sí? Ahora, lo utilizaba mucho inclusive. Es que de verdad tristemente creo que es un conocimiento que hemos perdido. Pero de verdad que nuestros antecesores, las culturas antiguas, como no tenían medicinas, utilizaban, ellos sabían utilizar desde la malla de los alimentos para curarse. Entonces era lo que les decía, para que salga unere de griego, así el energético, salud, salud. Desde la antigüedad se aconsejaba el consumo en estados depresivos y se le relacionaba con la muerte. Los griegos de la época clásica comían garbanzos en los banquetes fúnebres. Ahí sí no sé por qué, pero lo que se hizo es tanto interesante. Pero el chiste es que, tanto para el estrés como para el nerviosismo, para la depresión, se utilizaban los garbanzos. Y ahorita la depresión también utilizamos. Cuando una persona está deprimida, lo primero que tenemos que chicar, obviamente es mucho un estado mental, pero la depresión también nos está indicando que hay un cansancio severo en el cuerpo. Y ese cansancio la mayoría de las veces se debe a que hay una intoxicación, a lo mejor por exceso de sodio, a lo mejor por exceso de aluminio o de mercurio. Cuando hay estas intoxicaciones, el cuerpo se va agotando. Entonces obviamente, al acabar un tratamiento psicológico, cuando hay un estado depresivo muy fuerte, es importante ir fortaleciendo el cuerpo. Y una de las maneras de fortalecerlo, es que ahora sí que hay checando cómo está comiendo el paciente. O sea, a lo mejor se está consumiendo mucha sal, se está consumiendo muchas grasas. Hay que voltear, voltearle la tortilla y que empiece a consumir puros alimentos naturales y bajos en grasa del sol. Los principales nutrientes, ustedes van a estar creciendo el día de la gran riqueza fundamental que nosotros podemos encontrar en el garbanzo. Estamos hablando que es información nutricional por 100 gramos de garbanzo puros. Déjenme decir una cosa, por la cascarita que tiene el garbanzo, porque se ve que tiene como una pequeña cascaína, una pequeña peliculita. Esa cascarita que además contiene muchísima fibra. Por eso el garbanzo también, por su cantidad de fibra, también es un alimento muy bueno para los diabéticos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Esa cascarita protege al garbanzo para que la moción no pierda sus nutrientes. Por eso les digo que deshidratados, cocinados, en ensaladas, es una excelente forma de obtener proteína. Entonces, fíjense, 100 gramos tienen únicamente 244 calorías. ¿Sí? Que en realidad no es un grano, pues son bastantes. En realidad no son tantas, porque las calorías de las que estamos hablando son calorías, vamos a decir, completas. Lo que llamamos los carbohidratos complejos. Es decir, esa energía, acuérdense que las calorías, para que no nos confundamos, son medidas de energía. Este es un alimento altamente energético. Lo que va a hacer es que todos sus nutrientes, por decirlo así, la glucosa que tienen, el carbohidrato que tienen, por la vibra que contienen, van a llegar a la sangre despacio. Esto es, nos van a permitir tener energía por mayor tiempo. Y a nosotros tener energía por mayor tiempo, vamos a tener menos hambre. Porque recuerden que el hambre es una señal que manda el cerebro de que está haciendo falta glucosa, de que ya se le bajó el combustible y necesitamos comer porque el cuerpo empieza, ahora sí que a perder energía. Los alimentos, cuando son altamente energéticos, lo que logran es mantenernos funcionando por más tiempo sin necesidad de volver a comer. Entonces, el gramos, esta es una de las ventajas que tiene. Tiene 19 gramos de proteína, lo cual es bastante alto. desde 19 gramos de proteína más o menos, dentro de las hormonas estamos aprovechando un 65%. Esto nos quiere indicar que es una buena fonte de proteína, pero recuerden muy bien, hay un secreto para que la proteína de un hígado de que tal sea mejor aprovechada. Y ese secreto es combinar la hormonosa con un cereal. Gracias.